A continuación un relato hecho rap de lo que está viviendo la familia Sidorista en Mar, la nacional, sin estúpulo alguno y de manera bizarra, han puesto la gota que derramó las armas, poco a poco destruyendo nuestra paciencia, pero es en este momento cuando abro nuestra conciencia, llegó el momento de alzar la voz y pregunto, ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va, ¿Hasta cuándo? Van a seguirnos humillando, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va, ¿Hasta cuándo? Van a seguirnos maltratando, ¿Hasta cuándo? Dime ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Permitiremos que el motor acero a nosotros en otro país, sigan desagrando muchos premios sociales, tremenda cabilla y mi familia y yo, comiendo a las orillas, pues patrono me rebelo, si acabo este velo, primero muerto antes que vivir de rodillas, me entendiste, costeaste, llegó la hora cero, así que aguántate, no estamos mendigando nada, si así lo suponen, solo cumplen con las leyes y eso es una orden, estamos claro. Si no, produciendo y yo pidiendo prensado, no te hagas ni tu dedo, mira hacia algún lado, mi chico sigue pa' mira más aburrido, que te parece a... ¡Hasta cuándo? ¿Qué no sabrán? ¿Hay que sacarlos porque el daño por uno se va? ¿Hasta cuándo? Van a seguirnos humillando, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué no sabrán? ¿Hay que sacarlos porque el daño por uno se va? ¿Hasta cuándo? Van a seguirnos maltratando, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué no sabrán? ¿Hay que sacarlos porque el daño por uno se va? ¿Hasta cuándo? ¿Van a seguirnos maltratando, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué no sabrán? ¿Hay que sacarlos porque el daño por uno se va? ¿Hasta cuándo? ¿Van a seguirnos maltratando, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Podrías �arsí que confiaste? Llegó la obra, pero sí que agó追tate, ¿Oíste? ¡A ñ ongeló ala se ha sido el recuerdo! ¡Se lo cumplen como leyes! Y eso es una orden ¡Amostriano! Hoy es por quien vengan a los Ellos y día a día destruyeron los Ellos Pero ¿sabes qué? Ayá Ar Das такие es la vida que está aquí en el cielo ¡Y dará las rojas y amerejca! Y no sopa la pena que uno al Solutions como se consiguió en 1959 ¡La tenemos! ¡Todos unidos! ¡Contactistas! ¡Éricos! ¡Contactores! ¡Contactores convencionales! ¡A defender en esta lucha lo que por ellos corresponde! ¡Súbalo, subalo! ¡Así que levanten la mano, mujeres y hombres! ¡Todos con un solo norte! ¡Recomunar nuestra empresa! ¡Nuestro bonotipo! ¡Y nuestro horizonte! ¡Por qué tú sabes! ¡Hoy a rescatarse! ¡Y la rescatamos! ¡La rescatamos! ¡Sigue! 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 ¡Sigue Es mi palmo de ser un carabinoso Así que todo el mundo, con la mano arriba Que la vida es el... ¡Vamos a la mano! ¡Aquí, con 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 la mano! ¡Y que esto compromete con nosotros mismos! Es la hora de salir de este profundo viento ¡No os pere la duda de todo el camino! ¡No es que hagamos, no es que agarramos todos los niños! ¡Aquí, con la mano! Te lo digo, amigo Lucha con el mío. Lucha con el mío. Todo lo sabe. Si quieren seguirse en un mercado, perfecto. La pieza es el mejor. Y el que va con sus palabras. ¿Sabes qué? Yo no me voy a hacer guerra. Tengo fin de mis convicciones. Así que todo el día esté esperando. El momento es ahora. Y el momento no llegó, hermano. El momento llegó. Hoy es el momento. Lleva para 10 años. Y el responsable sigue haciendo daño. Así que todos juntos. Como una sola fuerza. Y con un mismo objetivo. El objetivo. La casa en nuestro frío. Esta es la revolución de ahorita. Se le acabó el juego. No tengo oro ni morir. No tenemos sueños de los medidores para comenzar. Respeten a mi nación. Esta es la soberanía de Venezuela y corriéndose. La fuerza. Todo sabe. ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo!